Hola, ¿qué tal? Soy Andana y hoy les tengo un pequeño, en verdad no tan pequeño, unboxing de el Amiibo de Pikachu Detective. Como verán es un poco más grande de lo normal. Después lo vamos a comparar con otros Amiibo para que vean, pero sí, es un Pikachu súper, súper, súper gigante. Y vamos a abrirlo. Algunos pensarán, ¿por qué unboxeas una caja transparente? Pero es que... se me acabaron las ideas, ya no sé qué hacer. No, mentira. Tengo un montón de ideas para hacer en este canal, pero la verdad es que no tengo tiempo porque estoy ahorita, estoy en parciales, un poco ocupada, así que dije, bueno, puedo hacer este unboxing simple, rápido. Igual yo hablo un montón, así que ya la estoy haciendo larga de por sí. Este Amiibo lo lanzaron junto al juego Pikachu Detective para el 3DS hace un mes atrás, más o menos. Yo todavía no me compro al juego porque está un poco caro acá en Perú, así que voy a esperar. Con el Amiibo me basta y me sobra por ahora. Como sabrán, yo soy... amo Pikachu. Supongo que algunos ya lo saben. Y bueno, nada, ahora voy a ir al piso a unboxear esta hermosura. Bueno, aquí estamos. Quería hacerlo en el piso para no tener que mover esta mesa aquí, pero se puso un poco complicado porque no tengo un trípode, entonces no tenía dónde poner la cámara y ahorita no se me ocurre nada, así que puse la mesa. El flojo trabaja doble. Vamos a abrirlo. Como sabrán... Ah, no, esperen, 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 esperen. La parte de atrás de la caja es lo más importante. En un unboxing de algo tan transparente. Ya, aquí. Tenemos... Bueno, como todo Amiibo, este Amiibo también se puede escanear en el Nintendo Switch y en el 3DS. Por ahora, solo en el 3DS, en este juego de Detective, yo me imagino que más adelante, cuando salga el Pokémon que se supone que va a salir para Switch, también se va a poder usar ahí. La función que tiene este Amiibo en el juego es básicamente desbloquear videos. Desbloquea videos de él hablando y haciendo cosas graciosas. En verdad, yo no lo compré por eso, porque probablemente ni siquiera lo voy a escanear porque no me interesa mucho. Yo lo compré porque, como ya dije antes, tengo una obsesión con Pikachu. Así que bueno, nada, básicamente eso es lo que sale acá en la caja, que lo puedes escanear, unas cuantas fotos y de sus expresiones y nada, eso es todo. Ahora sí. Ahora sí lo abro. Y como sabrán, los Amiibo tienen, o sea, hay mucha gente que los abre con mucho cuidado sin dañar la caja para luego poder volver a guardarlos. Así que voy a tratar de abrirlo de esa manera, pero no prometo nada porque soy un poco torpe. ¡Ahí está! ¡Al fin! Volveré a poner esto aquí. Miren el detalle de la base, o sea, se ven las... no sé cómo se llaman, la vereda, el piso, no importa. Es un detalle bonito. Listo, la caja, no pasó nada. Aquí está esta belleza. Tropical. ¡Es hermoso! ¡Hala, ya! No sé por dónde empezar. Creo que lo primero que me llama la atención es el gorro. Este gorro, no sé si se puede apreciar tanto, pero tiene una textura como si realmente fuera de tela. O sea, parece de tela, claramente no. Es de plástico, plasticucho nomás. Pero le han dado un acabado perfecto. Yo creo que el hecho de que sea tan grande hace que haya... ¡Hola, Arturo! Ahí está mi gatito. Ya bueno. Hace que puedan darle mucho más detalle que un amigo normal. Y eso que los amigos normales ya tienen mucho detalle. De por sí es un Pikachu. O sea, fuera de esto, un Pikachu no es que vaya a tener mucho detalle porque creo que es uno de los pokémones más simples. Así que, bueno. Diría que es el amigo más suave que he tocado en mi vida. Es como... Es como... Ya, no sé. No sé qué decir ya. A ver, la cola. La cola tiene su buen espesor de como... 2 milímetros. Y se mueve un poco. Es flexible. Pero no da la sensación de que se fuese a romper. Así que yo creo que de por sí todo este plasticazo. O sea, no. Si se cae no se rompe. La cola no se sale fácil. Y luego tenemos la base. La base tiene un detalle a lo Google Maps. Pongo que ahí se ve. Tiene acá como que la indicación de que aquí está el café. La pista principal. La parada de bus. Acá tiene un parque de un lado. O sea, el detalle está hermoso. No he visto ninguna base de amigo tan bonita como esta. Luego, la pintura está perfecta. Acá en la parte de atrás. Y en su cara también. ¡Enfócate! Ahí está. Está hermoso, en verdad. Cada detalle. La pose toda. ¡Detente! ¡No! ¡No! Es perfecto. Ahora, llegó el momento de la comparación. Acá en cámara supongo que no es nada guau. Pero vamos a compararlo con otros amigos. Yo lamentablemente no tengo el amigo de Pikachu estándar. El de Smash. Pero lo estoy buscando. Estoy buscándolo como loca porque me muero de ganas de tenerlo. Pero no lo tengo. Tengo este que es un amigo de Smash Bros. Que es más o menos del tamaño del de Pikachu. Como verán, es chiquitito al costado de Pikachu. Por otro lado, tengo a Daruk. Que es un amigo normal. De un tamaño normal. Pero digamos que es de los más grandecitos. Como Bowser y como... No sé. Ahorita no se me ocurren otros. Pero Bowser y este creo que son los amigos más grandes. Siendo amigos normales. Es chiquitito. Este Pikachu se los lleva a todos. Se los come a todos. Y si comparamos el tamaño de las bases. También. O sea. Es un poco más del doble. No sé si el triple. Pero de hecho es más que el doble. No. Creo que sí va a ser el triple de grande. Al igual que bueno. La altura es doble. Y el tamaño sí. O sea. El peso. Esto pesa más que dos amigos normales. Para que calculen que sí tiene su peso. Y que está bastante bien hecho. Ya no sé qué más decir. Como les dije antes. Pikachu es un Pokémon simple. Así que no es que tenga mucho detalle. Pero creo que en conclusión. Este Pikachu. Como amigo. Como contenido digital. Que va a tener. Tal vez no vale tanto la pena. Porque solo va a desbloquear videos. Por ahora. Yo creo que más adelante. Vas a poder escanear este Pokémon. En el juego que salga para Switch. Quizás vas a poder tener este Pikachu. Con este gorro en el juego. Cosa que me parecería muy interesante. Y claramente. Lo escanearía muy rápido. En el juego del Pikachu Detective. No me gusta que solo sea para ver videos. Me parece aburrido. Y que no valdría la pena invertir en este amigo. Si es que solo es para ver videos. Que también los puedes ver en YouTube. Pero digo que sí vale la pena. Para tenerlo como colección. En verdad. A mí me gusta coleccionar de todo. Y sobre todo Pikachu. Así que gente como yo. Que le gusta coleccionar amigos. Que le gusta coleccionar figuras. O cosas de Pokémon. Vale la pena. Porque está hecho con mucho detalle. Se nota que. Se nota que. Es perfecto. Como colección vale la pena. Como amigo. Como amigo. Como amigo. Vale la pena. Como amigo. Tal vez todavía no vale la pena. Porque la utilidad que tiene. No me convence. Pero yo creo que se vienen mejores. Usos para este amigo. Así que si es que pueden. Conseguirse uno. Háganlo. 100%. Lo recomiendo. Ahora llegó el momento difícil. Ver dónde lo pongo. Yo quería hacer como. Un room tour. O esas cosas. Pero ya fue. Aquí tengo. Ahí está. Ahí tengo todos mis Pikachus. Y algunos Game Boys. No sé si ponerlo acá. Perdón por la cámara. Pero no estoy viendo. Que estoy grabando. No sé si ponerlo acá. O tal vez. Tipo. Solo aquí. Junto a mi computadora. O. Aquí. Junto a mis consolas. Que algún día verán. Díganme en los comentarios. ¿Dónde pongo este Pikachu? Bueno. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado. El Pikachu. Yo lo recomiendo 100% como colección. Como pieza de colección. O como Amiibo. Pensando más a futuro que ahora. Díganme ustedes qué opinan del Amiibo. Creen que es útil. O sea. Que va a tener alguna utilidad mejor luego. O creen que es cualquier cosa y no vale la pena. Díganme lo que opinan en los comentarios. Y bueno. Si les gustó el video. Pueden demostrármelo. Y si no. Bueno. Lo siento. También. Últimamente. Estoy tomando bastantes fotos. A cosas relacionadas con videojuegos. Cosas de mi colección. Consolas. Todo lo estoy subiendo a Instagram. Así que si les interesa eso. Pueden seguirme ahí. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.